El actor Manuel Tejada, conocido por sus papeles en series como Verano Azul o Cañas y Barro, ha fallecido este miércoles a los 79 años en Benidorm, Alicante, ciudad en la que estaba afincado desde hacía varios años. Según han informado a F. Fuentes de la familia, Tejada nació en Puente de Genabé, Yaen, inició su carrera en el teatro en 1960 y se mantuvo sobre las tablas hasta el año 2010. En el cine comenzó con un pequeño papel en 1962 en la película Canción de Juventud, protagonizada por Rocío Durcal. Aunque su rostro se hizo muy popular en la década de los 70 y primera mitad de los 80 cuando se apartó de la gran pantalla y desde entonces solo regresó en contadas ocasiones hasta la última película en 2010. Embalada triste de trompeta de Alex de la iglesia. En televisión también fue muy conocido como parte del plantel de actores de televisión española con numerosos personajes como el Estudio 1 interpretando el papel de tono en la exitosa serie Cañas y Barro. Adaptación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, papel por lo que recibió el TP de oro en 1978 y por ser el padre de los célebres Tito y Bea en la serie Verano Azul. Además del TP de oro, Tejada recibió el premio Telemadrid de teatro en 2007. Por su interpretación de Enrique II de Inglaterra en el León de Invierno y un año más tarde obtuvo el premio Maite de teatro por el mismo papel.